Presea, mami, presea No sé por qué canto eso Hola amiguinés, bienvenidos a otro video más Y si sos nuevo al canal de Coco Chiqui Mucho gusto, mi nombre es Chiqui Chien Y pues el día de hoy vamos a comer comida negra Negra, negra, negra Me salió sin crema Comencemos con este video donde vamos a comer cosas negritas Negritas Creo que encontré Amigos, encontré arroz negro Wild rice, pero oh my god Está demasiado caro Eso de verdad va a tocar Mis bolsillos Pero hay otro más barato, vean Este Wild rice, 7500 y algo Caro Y vean este arroz negro 4000 y algo La cosa es, amigos, que había encontrado Un lugar en donde vendían pasta artesanal negra Entonces mejor, vamos a comprar eso Porque yo creo que es más barato que esto Porque eso es súper caro Y hay otra cosa Podemos comprar esto que es negro El alga es negro O es verde Bueno, ahí Se ve negro pero es verde Sabemos que el alga es verde Oh, aquí hay Eso es negro Hay un tour de Nikos que es de ciruela Vean Este, amigos Bueno, ahorita se ve morado Pero Se ve negro Esta cosa se ve negra Vean eso, amigos Es un pan Este es el chunitito Es el único pan que queda Vean Es negro Amigos, ¿es negro o es café? Es café rojo Vean, amigos Nos salvaste, estamos agradecidos Llega 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 ¿Y no lo tienen? Está descongelando Para que no lo tenga Para otra ocasión ¿Usted lo ha probado? Sí ¿Y con qué lo come? Eso se ha gustado Están en un jalea Se recomienda que sea Igual Acompañarlo con comida natural O no se pone Salida de que Fue cargado en granos Salinas Tiene avena Tiene mucha piel Muy bien Muchas gracias Amigos Vean Vean esto Bueno amigos Ya conseguimos nuestro objetivo De algo negro Al menos Y pues el señor lo recomienda Según él lo ha comido Y que es saludable Entonces estamos bien Sigamos viendo cositas Ahorita estoy aquí En esta área De cereales Y jaleas Y mantequillas de mandina A ver Mantequilla de mandina Es negro Pues de eso estoy muy segura Que no soy daltónica Uy Vean Estos nosotros le llamamos Se me olvidó el nombre Ustedes en México Le llaman obleas ¿Cierto? Nosotros le llamamos galleta suiza Ustedes le llaman obleas Es demasiado aquí Ahora amigos Estoy en el área De snacks ¿Dónde hay algo negro? Bueno Algo negro Salsa de soya No queremos Bueno Ya tengo Estoy en el área De pipolets Eso es lo que me concierne Sin conservadores Y se vence En el 2020 O sea Es imposible Deben tener conservantes O algún preservante No puedo estar tomando fuerza Ni la pongo ¿Por qué? Por ti Ah ok Gracias Bueno amigos Aquí tenemos Unas tortillas Pero son moradas Entonces No se pueden ver Seguimos en busca Las que creo que ya no me dejan grabar Encontré estas negras ¿Qué color es esto? Yo creo que son negras Se ven negras Yo como me llaman negras Gracias Yo creo que las personas de atrás Me dijeron que Amigos que soy en el supermercado Y me andan siguiendo Por todos lados Me andan siguiendo ¿Qué es lo que pasa en tu mercado? ¿Por qué son así? Solo estoy tratando de grabar Tratando de grabar Un video para ustedes Y la gente se pone en varas O sea No estoy grabando a nadie Solo a mí misma Y a los productos ¿Cuál es el problema? Oh Eso estaba negro Qué cosa más extraña ¿Verdad? Hola amigos Estoy aquí en el carro Y pues Acaba de ir A una tienda Que está atrás Esta como pueden ver Dice Ostara Ostara Pasta Shop Y pues Ahí compré La pasta que les había comentado Amigos La pasta rosada ¿Cierto? La pasta negra Vean amigos Es una pasta negra Que estoy muy emocionada De probar Nero di sepia Cuatro mil colones Todo esto Vamos a ver qué tal Vamos a probarlo Vamos a cocinarlo Primero les quiero decir Que Pues que tengo mucha hambre Ya es la hora Del almuerzo Y apenas puedo desayunar No sé si ustedes Se han dado cuenta De la situación De que yo Siempre los fines de semana Desayuno Tarde Muy tarde Y eso es muy malo Siempre hay que desayunar Entonces Como necesito algo En mi sistema Ahorita Ya que tengo mucha hambre Vamos a comer Estos chips Que compramos amigos Vamos a hacer un pequeño haul Aquí en el carro Porque yo sé que a ustedes Les gusta Les gusta Les gusta mucho Que yo esté en el carro Les gusta Que yo esté encerrada Esto es Lo que compré En el automercado Que si ustedes vieron Estaban a punto de echarme Porque el señor Yo creo que no me echaron Porque yo llevaba cosas En mi carrito Y vieron que yo Si iba a comprar Pero si por estar grabando Me están diciendo Como no puede grabar aquí Y yo ¿Por qué? Y pues si Había una señora Dos señoras Yo creo que son Como las supervisoras De ahí Del supermercado Estaban así como Cero amables Conmigo Ni nada Más bien le dijeron Al señor Que me dijera eso Y ellas dos Estaban detrás mío Siguiendome Y yo es como ¿Qué cojones tía? Bueno Ahí me salió La jota La jota Y la verdad es que ¿Quién le habrá dicho A esa gente A esa señora Que yo estaba filmando Yo creo que fue Black bean O sea Negro De frijol negro With sea salt Vamos a probarlo Esperemos Eso es lo que hace No desayunar Sí es negro I see you It's Bueno Es café Porque no combina Con mi comisa Es café Ay Pero lo vamos a tomar en cuenta Porque aquí dice Black Ok Eso es el Advertisement Que hacen La publicidad Todo Hay una muchacha Lo ponían Ok Eso fue Extrañamente Sabe a papas Papas con frijoles A eso sabe Aquí hay un supermercado Y pues hay mucha gente Bueno En realidad es como Un centro comercial Donde hay de todo Resultado final Sabe a papas con frijoles Eran papas Bueno Cuando yo estaba en el colegio Había un niño Que viajaba con nosotros En la boceta Y él siempre decía eso Eran papas Hola señorita Esa señora De verdad Parqueó el carro En donde estaba Como el El límite De las plantas Ahí mismo O sea Como que Digamos que aquí están las plantas Ya la parqueó Sí O sea amigos Estaba parqueada Ahí en el límite De las flores Lo estaba Aplastando todo Chao señora Señorita Planta Colombia Cualquier persona Que se sepa esta canción Por favor Coméntala Y pues Te voy a mandar un saludito En el próximo video Así que chicos Sigamos con nuestra aventura A llegar a casa Aquí vemos Amigos vean Es este Y así es mi pasta Negra 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 Ahora si amigos Manos a la obra Vamos a hervir Agüita Y le ponemos esto Olé algo Extraño De las que voy a ir viendo Eres Y 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 Amigos en las instrucciones Dice que hay que dejarlo por 3 minutos más o menos Y ver que consistencia nos gusta Entonces vamos a esperar un momentito Pues vamos a esperar un momentito Ahorita estoy así como brainstorming Como buscando en mi cerebro Que idea hacemos con esta pasta Será con mantequilla solo O aceite de oliva Ajo, me acordé del ajo Hay que picar ajo porque aquella vez el ñoqui me quedó Espectacular, si no has visto el video De todo un día comiendo color rosado Te lo dejo aquí arriba para que le piques Luego de ver este video Y vamos a ver que más cosas le podemos agregar Porque tengo que pisar, tengo que pisar Piensa Chiqui, piensa, conecta Conecta tus neuronas Ya lo tenemos listo Ready, ready Claro que es tu culpa porque bien podías Haberme traído un pay, una cobija Porque ya me estaba muriendo de frío Amigos aquí está mi almuerzo Vean quedó como Con cosas blancas Porque es el huevo Lo quise hacer como a la carbonara Pero pues no me salió No salió del todo negro Pero vamos a comerlo así amigos Pues digamos que es negro Pero si es negro Porque tenía cobija El sabor está muy bien Pero me quedó seco Digamos que es una pasta con varicela blanca Y amigos había comprado Esta lata de frijoles De la sierra De la sierra Dice frijoles negros enteros Pero vean lo que me dieron Pues esto ha salido muy mal Porque no son frijoles negros ¿Cómo es eso que dice? Frijoles negros Pero me salen rojos Está muy mal Yo sí he visto enlatados frijoles negros Pero ese Yo creo que hubo un error ¿Será que llamo? ¿Será que me quejo? Para que me den muchas latas de frijoles negros La verdad es que no me gusta Para nada Para nada quejarme Pero a veces es necesario Quejarse ¿Cierto? Porque he escuchado muchas Historias que dice la gente Que cuando uno se queja Te dan como muchas cosas gratis Bueno Ahí se ven un poco negros ¿Verdad? Frijoles negros Tenemos por aquí Y bueno amigos Ya llegó la hora del snack Y estamos comiendo Nachos con frijoles Nachos con frijoles Tortillas con frijoles Tortillas de frijoles Con frijoles Que apetitoso se ve esto Pues digamos que se ve apetitoso Ok Alright Vamos a hacer nachitos Nachitos con frijoles Me siento muy muy vegana Eso es de frijoles ¿Verdad? Pero aquí tengo Muchos frijoles Estoy comiendo muchos frijoles Solo como TMI A veces cuando como frijoles Pues tengo gasecitos Bueno voy a terminarme de comer esto Y nos vemos La verdad es que comer negro Comer negro es súper difícil Siento yo ¿Por qué cogiste negro Cheki? No lo sé Nos vemos en otra hora Y bueno amigos Ha llegado la hora del snack Vamos a comer una cosita más Nada más y nada menos que Oreos Es negro Tengo Oreos No Cheki ¿Qué haces? No Tienes razón Y no crean que me voy a comer esto blanco No, no, no No, no, no Va Ahora sí De hecho hago esto a veces Como que no me gusta comer mucho lo blanco Porque es muy dulce Y no me gusta mucho eso Riquísimo Se me salió perfecto Vean Se rompió Esta Oreo me salió sin crema ¿Qué les parece? Ven a ver Es tan rica Pero a la vez tan mala Me dejó sin voz No No Bueno amigos Nos vemos en la siguiente comida Hola amigos Estamos de vuelta Y pues la cosa es que Yo tengo hambre Es la hora de la cena Porque pues ya me comí un snack Como ustedes vieron Fui a hacer ejercicio Y pues aquí Soy con mucha hambre ¿Qué comemos amigos? Escuchen mis tripas Sí amigos Así está la cosa Pues bueno Ahorita Mientras el pan Se está tostando Vamos a Ver unos videitos De YouTube 10 consejos Para conseguir un novio Soy todo oídos Cuando ves parejas felices A tu alrededor No puedes evitar preguntarte ¿Por qué? ¿Por qué no tengo novio? Aunque a todos nos gusta creer Que algún día El amor tocará nuestra puerta Y todo será como No No Comamos Bueno amigos Aquí tenemos mi pan El pan negro Pan malta y linaza Es una espada esto Tranquilos que me he lavado la mano Lo voy a hacer así Ay no Porque no traje un plato ¡Épico! ¿Qué pan es ese? Es un pan negro Ey Ahí atrás se ve tú Ahí ven El desorden de mi hermano La guitarra Bueno Ve este pan Es de malta y linaza Nunca antes visto Esta especie En Costa Rica ¿Quieres probarlo? Pero hay que tostarlo Vamos a tostarlo No creo que te guste Este lo hacen ellos Había otro No, te es boronas Me estaban comentando Me estaban comentando Que ellos Lo traían desde ¿Dónde era? Poner clip Chequí Esta cosa está bien dura Está bien durita Es como el pan francés Que es como Así mismo Y amigos Les quiero comentar Que mi papá hace poco Cuando vino aquí a la casa Él compró este caviar negro Y nos dio para probar En galletas soda Y pues Nos supo rico La verdad es que sabe bien Vamos a ver Si aún está En su buen momento Para probarlo Bueno aquí ya está El pan bien totadito Y amigos Les quiero comentar Una ventaja De hacer este challenge De comer Cosas negras ¿Saben cuál es la ventaja amigos? Pues si se te quema algo No te das cuenta Que está quemado Eso es lo bueno De este challenge Y nada más Y lo bueno es que Probas cosas nuevas Como Esta cosa de aquí Que huele mucho A omega 3 A esas cápsulas Amarillas Que ustedes ven mucho Es esto Vamos a comer Este pedazo Que no lo tosté Aún no te gustó Vince Porque Está rico Si me gusta Creo que lo compraría Lo compraría Lo compraría Bueno aquí está la cosa Vamos a ponerle Un poco de caviar Saqué caviar Lo vamos a poner así Espero que eso No sea como Como un juguito raro Juguito de que está malo ¿Cómo se llama? Juguito rancio Presea Mami Presea No sé por qué Canto eso Provechín Bon appétit My friends La verdad es que En cámara El pan se ve el café Pero dice pan negro Ok Es pan negro ¿Por qué le eché Mucho? No sé por qué Al principio Me supo A mantequilla Imagínense Lo mal que estaba Si le echas demasiado caviar Obviamente te vas a ver Demasiado pescado Demasiado omega 3 Y como es súper salado Y como es súper salado eso Entonces se complementa Con el pan Pero no le eches mucho Échale poquillo Como así de poco Como así de poco Y lo esparcís muy bien Por el pancillo Estoy triste Porque esto va a ser Mi cena Bueno al menos El pan Sí me llena bastante Y esto va a ser Mi desayuno De mañana También El pan me encantó Amigos Esto es súper rico Me encanta Como que por fuera Sea rugiente Y duro Y por dentro Es todo suave Vean Suavecito Ya Chequy no está Quién sabe Para dónde se fue Hola amiguitos Yo soy la hermana gemela De Chequy Yo me llamo Natasha Pues desde aquel video Que Chequy nos puso Ya no lo puedo Volver a poner de vuelta Quién sabe Porque ya no me quieren El video Pero si ustedes quieren Comenten abajo Que quieren más video conmigo Así sea el boom Amigos Y bueno Les quería decir que Ya casi es nuestro cumpleaños Cumplemos el 4 de julio Amigos Este jueves Y estoy muy emocionada Porque a mí me encantan Los cumpleaños A que no le gustan Los cumpleaños A mí A mí A mí Fiesta Yo soy pura fiesta Por eso no sabía Bueno te quería decir Que ella subió Una nueva fotillo Y ahí le puedes dar amor En el Instagram de ella Que ahí está Ahí está apareciendo El Instagram de ella Para que le vayas a poner Pues este emoji Para que ella se sorprenda Y es como ¿Y estos emoji dónde salieron? Los dejo No se olviden de suscribirse Al canal Dale like De suscribir Ahí en ese fotocito rojo Creo que ella Lo que ella me dijo Decirle que A este pelo Que no me deja Y hoy me hice el blower Y la plancha ¿Qué tal se ve? Bueno si llegamos A muchos likes En este video Pues tal vez hagamos Un video juntas Porque ella puede decir Como Ay ese video Tuve un éxito Tenés que hacer un video Conmigo Bueno amigos Vamos a ver Que tal nos va Y pues si Ya saben Como ella dice Que no hay que estar triste Porque ya solo hay una Esto es lo que ella dice Pues Hay que hacerle caso Es la verdad Bueno Vamos a hacer como ella hace Chao miren Los quiero ¿Qué más hace ella? Así Ya Ay no sé Que esta vaina Ya se cerró Y pues si llegaste a esta parte Del video Comenta Peluca Peluca Por favor Para que Ella se dé cuenta Que yo estoy haciendo La revolución De la vida Del canal De ella Hola amigos Bienvenidos al canal De la vida 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 Y vamos a hacer El video